Reflector Eje Sur le presenta hoy la entrevista con Paola Estrada, cantante soprano de gran trayectoria y técnica vocal, integrante junto con el guitarrista de concierto Marco Aurelio Alvarez Rosas del dueto denominado Paola y Marco, cuya atrevida propuesta ha refrescado recientemente el panorama de la música de concierto de nuestro país. Entre los estudios de alta especialidad de Paola se cuentan interpretación, técnica, expresión, teatro y repertorio vocal, entre otros, mismos que le han permitido conquistar públicos disímiles en conciertos, recitales y galas de ópera, debido a su gran capacidad vocal e interpretativa. Con el álbum Entre Dos, el dueto del que forma parte abre una ventana a la memoria de nuestro imaginario colectivo y la gran tradición de la música mexicana de concierto, a través de la cual es posible realizar un viaje retrospectivo al México, como se dice, de mejores tiempos. Cuando crecí, empecé a trabajar, oficina, lo normal, lo adecuado, lo que se espera. Pero, bueno, sucedieron cosas, ¿no? En 2005 muere mi papá. Yo ya había empezado unos años antes a buscar clases de canto, a empezar a hacer esto de alguna manera más, pues si no profesional, sí más en forma. Cuando muere mi papá y de repente me encuentro en una oficina, y con esta reflexión de la muerte de él, que fue muy repentina, llego al punto en que digo, esto no me hace feliz, ¿no? Y yo creo que tengo que buscar qué sí me hace feliz. Y lo único que se me ocurrió fue, necesito cantar. Pues mira, lo primero fue, creo, que cuando empezamos a tocar juntos, lo primero que decidimos era que teníamos que estar muy cerca, que era importante para lo que queríamos crear, que en ese momento no lo teníamos a lo mejor tan definido, pero sabíamos perfecto que yo quería estar cerca de él porque él me guiaba, y él sabía perfecto que quería estar cerca de mí porque podíamos respirar juntos y podíamos avanzar juntos a la hora de interpretar. Yo creo que todavía antes de pensar en qué estamos dándole al país, lo que tenemos es un profundo amor por lo que hacemos. Y creo que eso empieza a generar todo lo demás, lo va haciendo expansivo. Yo me siento muy afortunada porque sí me encontré con un gran músico que ama profundamente lo que hace. Y a la hora que yo canto, yo amo profundamente lo que hago. Entonces, la base es esa, ¿no? O sea, tenemos un amor profundo por hacer música, pero sobre todo por compartirla. Entonces, cuando hablamos de qué le podemos dar a México, por ejemplo, pues sí el rescate de sus canciones, ¿no? De canciones que de pronto se quedan olvidadas y que son extraordinarias piezas. Híjole, es muy sorprendente. O sea, el entre dos se vuelve entre dos, ¿no? Nos convertimos nosotros en una misma célula y entonces el otro protagonista, pues es el público. Y entonces se vuelve a generar esa energía que va y que viene, ¿no? Y regresa. Es muy sorprendente de pronto estar interpretando algo juntos y de repente empezar a ver lágrimas en la gente o sonrisas que están verdaderamente conmovidos. Y entonces se nos regresa y nos conmueven a nosotros y de repente yo ya marco, ¿no? Con el ojo de Remy yo estoy igual con el nudo en la garganta y es... Y entonces nos volvemos a ver y otra vez a regresar la energía aquí para poder tener ese aire y seguir, ¿no? Porque sí llega a ser profundamente conmovedor. Muy emocionante.